¿Sí o no? Al final del bloque, cada candidato tendrá un minuto, por si quieren argumentar alguna de esas sí o no, tendrá un minuto para argumentarlos, y a los 50 segundos sonará la indicación de que se les está acabando el tiempo. Cuando se cumpla el tiempo establecido, el micrófono se apagará automáticamente. El orden de respuesta en este segmento es doña Idé Sánchez, de la Unidad Social Cristiana I, doña Jenny Alfaro, del Partido de Acción Ciudadana II, doña María del Milagro Gómez, de Frente Amplio III, doña Rosalía Brown, de Restauración Nacional IV, y don Gerardo Rojas, del Partido de Liberación Nacional V. Como la misma pregunta va para todos, les voy a pedir que prendan los micrófonos de una vez, los cuatro, para iniciar entonces con la ronda. Doña Idé, le pregunto sí o no, ¿ley seca en Flores? Sí. ¿A partir de qué año? Casi que diría yo del 2016, del 2017. Doña María del Milagro Gómez, de Frente Amplio, ¿ley seca sí o no en Flores? Yo diría que sí, y 2017, porque habría que revisar en el 2016. Doña Rosalía Brown, del Partido de Restauración Nacional, ¿ley seca en Flores, sí o no? Sí, a partir del 2017. Don Gerardo Rojas, de Liberación Nacional, ¿ley seca en Flores, sí o no? Sí, desde la alcaldía, pero recuerde que esto es potestad del Consejo Municipal de tomar el acuerdo. Aquí depende mucho de que el Consejo Municipal tome ese acuerdo. Vamos con la segunda pregunta y la segunda ronda. Doña Idé, del Partido de Unidad Social Cristiana, ¿becas municipales para estudiantes? Sí, claro. ¿A partir de? Por supuesto, desde el inicio. Doña María del Milagro Gómez, de Frente Amplio, ¿becas municipales para estudiantes, sí o no? Sí, es un recurso que se cuenta ya a disposición, es un recurso FODESAP 2016. Doña Rosalía Brown, de Restauración Nacional, ¿becas municipales para estudiantes, sí o no? Claro que sí. ¿A partir de? Ah, en este momento están dando becas a los estudiantes, yo diría que a dos mil dieciséis. Don Gerardo Rojas, ¿becas municipales para estudiantes? Sí, incrementaría a partir del presupuesto del año dos mil diecisiete en el mismo porcentaje que crece el presupuesto del ordinario. Vamos con la tercera pregunta, Doña Idé, del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Construcción del alcantarillado sanitario, sí o no? Sí. ¿A partir de? 2018, por ahí, de 2018 a 2019. Doña María del Milagro Gómez, de Frente Amplio, ¿construcción del alcantarillado sanitario, sí o no? Sí, sería para el 2017, con posibilidad en el 2016, en el periodo extraordinario, de presupuesto de poderlo proyectar. Doña Rosalía Brown, de Restauración Nacional, ¿construcción del alcantarillado sanitario, sí o no? Sí, es muy necesario, sería a partir del año dos mil dieciocho. Don Gerardo Rojas, de Liberación Nacional, ¿construcción del alcantarillado sanitario? Sí, firmar un convenio con la empresa de servicios públicos, que es evaluarte en este... ¿A partir de qué año? A partir del dos mil diecisiete, porque previo hay que hacer todos los convenios, porque ellos sí tienen todo el conocimiento y la infraestructura y los costos para hacerlo. Al final le doy un minuto de tiempo para que argumente cualquier cosa. Vamos con la cuarta pregunta, doña Aidee, del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Implementación de la Policía Municipal, sí o no? Ay, claro que sí, eso es urgente. ¿A partir de? Desde el inicio, tenemos que entrar con eso. Doña María del Milagro Gómez, del Frente Amplio, ¿policía municipal, sí o no? Sí, dos mil dieciséis, creemos de que el proyecto de seguridad comunitaria ya inició y es un compromiso pendiente. Doña Rosalía Brown, de Restauración Nacional, ¿policía municipal, sí o no? Claro que sí, es necesario, yo diría que a partir del dos mil dieciséis. Don Gerardo Rojas, de Liberación Nacional. Aún no, vía presupuesto, mil ochocientos veintiún millones que tiene el presupuesto actualmente de la municipalidad. Don Gerardo, ¿se puede que solo me puede contestar sí o no? Yo al final le doy un minuto para que lo cometa. Todavía no, hasta en el dos mil dieciocho, que depende mucho del presupuesto que se tenga. Vamos con la quinta pregunta, doña Aidee, del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Completar el plan regulador, sí o no? Sí. ¿A partir de? Eso es lo primero a lo que hay que entrarle. Es urgente. El plan regulador cada cinco años se debe revisar y no se ha hecho. 2016, entonces, doña María del Milagro Gómez, Frente Amplio, ¿completar el plan regulador? Sí, dos mil dieciséis. Es una deuda que tiene el actual gobierno, donde el plan regulador no cumple los índices de fragilidad ambiental. Doña Rosalía Brown, Restauración Nacional, ¿completar el plan regulador, sí o no? Sí, sí, sí es necesario cumplirlo a partir del dos mil dieciséis. ¿Y don Gerardo Rojas, de Liberación Nacional? Sí, ya se invirtieron noventa millones de colones. Entonces, en el dos mil dieciséis, publicaríamos ya los cinco reglamentos y entraría en vigencia a partir de ese año. ¡Gracias!